Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de Un Bocado. Yo soy Romy Terranova. Yo soy Nacho Molina y en esta semana les trajimos un ceviche. De trucha espectacular, un ceviche andino. ¿Dónde estamos? Estamos en la nave cultural Ciudad de Mendoza, en Paseo Antonio di Benedetto. Así que no se lo pierdan porque esto es para comerse de... Un bocado, claro. Para eso, para que sea un ceviche andino, vamos a usar un pescado típico acá de Mendoza, que en este caso tengo trucha de alta mar. Una trucha que viene entera. Ahora lo que vamos a hacer es limpiarla y sacarle los filets. Y esto lo vamos a cortar en cubitos chiquitos, Romy, fijándonos que no nos quede ninguna espinita. Yo entonces voy a comenzar con lo que sería la leche de tigre. Perfecto. Y acá voy a cortar la cebolla morada, bien finita. Vamos entonces, mientras Nachito sigue cortando, agregando la cebollita que vamos a ir rompiendo por acá. Y vamos a agregar entonces también un poquito de apio a nuestra leche de tigre. ¿Qué más? ¿Qué más es infaltable, Nachito? ¿Qué me encanta a mí? El ajo, por supuesto. Ahí va. Y le vamos a poner mango y palta. Entonces cortamos un poquito de este mango así. Vamos a hacer entonces un limón, lo vamos a aplastar un poquito para que suelte bien el jugo. Yo voy con el manguito que ya lo tengo cortado, vamos por ahí. Y bueno, todo ceviche se puede comer así o se puede acompañar con un montón de cosas. Nosotros acá que trajimos batatas, que se consiguen, las tengo precocidas. Lo único que voy a hacer es como unas rodajitas, ¿sí? Para decorar. Le vamos a agregar sal para que vaya soltando líquido. Y Romy también por ahí un poquito de pimienta. Y yo unigre. Va a quedar muy bien. Bueno, un poquito de ají amarillo por acá. El aceite de oliva de laur. Aceite de oliva. Sí, que le va a quedar muy bien. Y otro ingrediente, Romy, que también típico peruano, que vamos a usar en este caso, que es el cilantro. Vamos a ir rompiendo con las manos las hojitas y las vamos a ir agregando adentro de nuestro ceviche también. Vale, yo voy a sacar un poquito de palta. Ahí está la palta. Y a gentile le vamos a rallar, como dijimos, un poquito. Papita también, entonces, Romy. Primero, procurar tenerlo siempre frío. Entonces, Nachito, que lo que hizo fue poner un poquito de papines, que ya están previamente cocidos. Un poquito de batatas. Yo voy a ir con el cevichito por acá arriba. Sin olvidarme de poner bastante de esta leche de tigre y, sobre todo, por arriba de los vegetales también. Bueno, Romy, qué mejor para un ceviche que este vino, un trapiche, medalla, chardonnay. Sí, que va a ir súper bien. Y ya con este ceviche hacemos un brindis con este vinito chardonnay. Salute. Y, bueno, recetas para comer, como decimos, siempre como. De un bocado. Hasta la próxima. Estás en el 7.